Hola a todos, bienvenidos a una entrega más del canal, esta va a ser una entrega más rápida yo sé que a muchos de ustedes ya les ha pasado que por la subida, la gran subida que ha tenido Saus algunas de sus pools se han quedado fuera de rango y es lo que quiero contarles muy rápidamente en este video como poder resolver esto es importante que ustedes lean y cacharreen, no esperen a que yo les tenga que estar resolviendo todas las dudas porque así no funciona una comunidad, una comunidad debe funcionar el deber ser es que todos investigamos, todos encontramos cosas y las vamos compartiendo para eso tengo el canal de Telegram compartiéndoles a ustedes toda la información de valor que voy recabando entonces sin más dilación entremos en materia, aquí yo ya veo que tengo dos pools fuera de rango y esta que es la más importante, que es la más grande de Saus contra HBAR es la que voy a mostrar en el video muy rápidamente que es lo primero que tenemos que entender, así como colocamos una liquidez podemos retirarla Increase Liquidity es como colocar nuestra liquidez, incrementarla y decrementarla o retirarla siempre antes de hacer esto lo primero que tenemos que hacer es reclamar los fees que tengan esa pool pendientes porque si no hemos reclamado los fees no nos va a dejar cancelar la pool entonces el primer paso que tenemos que hacer siempre es reclamar los fees entonces aquí le damos clic donde dice coleccionar o recolectar entonces aquí nos va a pedir confirmación en nuestra HASHPACK damos esto y nos aprobamos la operación, la transacción, esperamos unos segundos y tan pronto nos responda hemos reclamado, aquí nos va mostrando el estatus de la operación entonces en cuenta que al lado, en esta ventana o en este pop-up podemos ver el estado de la operación si por algún motivo sale error ustedes les dan clic aquí en reintentar y aprobar, pues en cuenta que ya la terminó podemos cerrar aquí y ya hemos reclamado los fees que teníamos por reclamar ahora sí ya podemos hacer el proceso de retirar esa liquidez porque hay que modificar completamente el rango vimos que con la subida que tuvo SAUS a muchos de ustedes de seguro sus pools se les salieron de rango y entonces aquí lo único que tenemos que hacer es le damos clic en decrementar o decrecer la liquidez retirar liquidez para que sea más fácil le damos clic en el máximo porque la tenemos que retirar toda y aquí nos da una opción para aprobar aprobar esta vez o aprobar el máximo siempre le damos a aprobar el máximo y quemamos la posición, quemamos el NFT recuerden que cada posición crea un NFT entonces la idea es que usted, para qué quiere conservar un NFT de una posición que ya no está operativa o ya no está generando recompensas también puede ser el escenario que usted diga yo creo que puede corregir y puede volver a entrar en el rango y lo puede dejar ahí, está perfecto en mi caso yo sé que con las noticias super alcistas que tiene SAUS hay que modificar el rango y es lo que voy a hacer para explicárselos aquí aquí ya terminé de quemar la NFT que había creado con esa pool que ese es el primer proceso que hace aquí ahora está en el segundo que es retirar la liquidez lo estamos haciendo acá el estado está en Pending si usted lo puede ver aquí el contrato, el ID, la descripción y la respuesta que le está dando que le está dando la Wallet aquí ya terminó y con esto ya podemos volver a nuestro a nuestro Souser Swap y ya hemos cancelado completamente la operación entonces el par es Sous contra H-Bar que es lo que tengo que volver a revisar en la versión 2 entonces me voy aquí a Liquidity busco el par Sous contra H-Bar y le doy a crear nueva posición y vuelvo a configurar mi pool recuerden que tenemos los perfiles de ayuda el perfil enfocado, balanceado y relajado yo realmente creo que va a poder subir hasta un 50% le voy a poner el rango aquí hacia arriba y hacia abajo un 30% que es lo que creo que puede estar corrigiendo lo voy a dejar en 35 35 por abajo y 50 por arriba para que no se me esté saliendo de rango cada rato de esta manera pues puedo estar tranquilo y no tengo que estar entrando cada rato a revisar des en cuenta que con este rango estamos calificando a un 86.29% de APR nada mal y aquí pues lo que voy a hacer es decirle que utilice el máximo que tengo de SouserSwap y ya con esto puedo armar la posición así de simple ya puedo colocar esta nueva pool de liquidez en funcionamiento el proceso es exactamente igual entonces para recapitular recuerden que incrementar la liquidez o en inglés increase liquidity es adicionar liquidez o aumentar la que ya tenemos decrease liquidity es retirar la liquidez recuerden que para poder hacer esto primero tienen que reclamar los fees que estén pendientes por reclamar si ustedes no reclaman los fees es como si no no les va a permitir cancelar o quemar esa NFT y retirar esa liquidez tiene que estar al día la plataforma con ustedes si la plataforma les está debiendo unos rendimientos unas recompensas no les va a permitir cancelar su NFT entonces este es un proceso muy simple para que usted lo tenga presente ya con esto quedó adicionada la liquidez y es todo lo que quería contarles miren ahí ya quedó listo ya está en funcionamiento entonces recuerden incrementar liquidez decrecer o decrementar liquidez usted aquí puede revisar sus posiciones cuando va a crear una nueva pool lo hace acá en new position aquí puede ver las estadísticas esta es la pool que ya está creada que acabamos de crear en este momento recuerden que puedo incrementar mi liquidez si ya está creada la pool le puedo adicionar más liquidez o la puedo también si digamos usted tiene una eventualidad y necesita retirar pero no todo entonces le puede decir que va a retirar un 20% o un 30% y deja el resto aquí usted puede ver el NFT que se acabó de crear con esta pool que acabamos de crear que es esta miren ahí está entonces y en Hashscan que es el explorador de bloques de Edera usted puede ver la operación que acabamos de realizar para que entienda completo cómo es el proceso entonces recuerden que se tiene que crear una NFT con todas las características de su pool que es esta miren esta pool tiene unas características especiales que todo queda condensado en esta NFT puede rastrear toda la operación este es el token de la NFT si usted entra en su hashpack va a poder ver este NFT que acabamos de crear con esa pool mirenlo acá si este NFT ustedes también podrían venderlo si es si digamos usted no quiere para no tocar su NFT lo puede vender la persona que lo compre pues va a tener acceso a todo lo que hay dentro de la NFT cuando uno compra un NFT no es que compre solo el título compro por dentro la NFT muchos me preguntan pero que pasa con una NFT que ya compro la NFT la compro con lo que tiene por dentro eso es como si usted compara un carro y no era nada por dentro tiene que tener el motor la caja de cambios sillas todo cuando usted está comprando una NFT la compra dentro con la NFT con la NFT